Música Borra plana y tenis limpios, más que puesto pa' la guerra Arrasamos con quien sea, perras quedan bajo tierra R.A.P. del más pesado y si no te gusta la verga El que critica siempre lo picas bajo mi suela Le he metido mucho empeño, soy pesado y muy parreño Y dos que tres del barrio saben que mi rap lo ingenio No soy de los mejores ni me considero un genio Como cualquier rapero Algún día yo fui nuevo, existen miles de motivos con los cuales bajas guardia La vida da mil vueltas como gente innecesaria Amigos siempre muchos, muchos te darán la espalda Cuando menos lo esperes ellos ya están bajo falta Tenemos tantos miedos de uno mismo en este mundo Las pesadillas crueles como en un hoyo profundo Las cosas de la vida, frágiles como el humo Del cigarrillo hermano, del consumo vagabundo Bajo tierra 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 Yo soy un fanático del pinche rap pesado En ti no veo talento pero si estilo freciado No me importa que hablen siempre me han difamado Es normal que me cuenten que ese güey de mi anda hablando Más normal es que el perro no aguanta ser pisoteado Pero la mera neta me vale un kilo de verga Que piensen que algún día estaremos bajo suela Pero quiero que sigan con sus falsas ilusiones Ya que es muy bonito soñar que aquí son mejores De copias de otras letras no tienes ni aspiraciones Me caga esa banda copia todo de canciones Igual que los mediocres creyéndose superiores Ellos buscan la fama y yo busco el respeto Le canto tantos versos y de tu boca me someto Pura hipocresía que tienen los de tu grupo Rapean por dinero no conocen lo que es gusto Bajo tierra Bajo tierra Bajo tierra Bajo tierra Bajo tierra Bajo tierra Bajo tierra